Hoy las aventuras de Chia, la patrulla nos trata a Blu. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. Patrulla, me acaba de llamar la alcaldesa Goodway. Dice que hay un cazador furtivo rondando Bahía Aventura. ¿Y qué hace aquí? No lo sabemos, pero seguro que nada bueno. Me he enterado que aquí en Bahía Aventura hay un velociraptor. Este sitio es fantástico para acabar una trampa. Así cuando pase por aquí, ¡zas! Le podré tirar la red. Ha puesto una red de un pollo. Creo que ya viene. ¡Ahora! Ha sido demasiado rápido. Tendré que pensar otra cosa. Na, 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 na. El cazador, ¿qué haces aquí? He venido a estudiar los pájaros. ¿Seguro? ¿Vosotros qué creéis? ¡Que no! Está bien, cazador, pero no queremos problemas. No, no, claro. No, no. Tengo que pensar otra manera para atrapar ese velociraptor. ¡Ya está! Convertiré esta tierra en barro y así cuando pase el velociraptor podré atraparle. ¡Agua va! ¡Así, así! Bien mojadito. Que se haga barro. Así cuando pase por aquí, quedará atrapado y lo podré pillar. Muy bien. Así, así. ¡Más, más agua, más agua! ¡Wow! Esto está quedando fantástico. Aquí seguro, seguro que no puede salir. Muy bien. Ya está. ¡Perfecto! Creo que ya viene. ¡Oh, oh! Pobre Blue, no puede salir. ¡Venga, Blue, tú puedes! ¡Blue, Blue, Blue, Blue! ¡Bien! Este velociraptor es muy fuerte. Ha logrado salir del fango. Tendré que pensar otra cosa. ¡Cuánto barro hay aquí! ¡Qué raro! ¡Si no ha llovido! Esto debe ser algo del cazador. Creo que tendremos que vigilarle. ¡Sí! Ya lo tengo. Con este aparato que imita el sonido de un velociraptor, le atraeré y después le llevaré hacia el precipicio. ¡Apesito! ¡Qué linda que es esta Blue! ¡Qué ácido! ¡Eso! ¡Mirad a Blue! ¿Qué le pasa? ¡Ya la tengo! ¡Pobre Blue! ¡Me ha caído el precipicio! ¿Cómo va a salir? ¡Es imposible! ¡Tu cabeza va a quedar preciosa en mi chimenea! ¡Qué malo! ¡Alto! ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? ¡Yo nada! ¡No nos fiamos de ti! ¡Estás tramando algo! ¡Chicos! ¡Tiene nuestra Blue! ¡Mirad allá abajo! ¡Así que has venido a cazar a nuestra Blue! ¡Pues el que va a ir a la jaula vas a ser tú! ¡Así aprenderás! ¡De aquí, derechito a la cárcel! ¡Bien! ¡Chicos! ¿Cómo sacamos a Blue de allá abajo? ¡Con un gancho! ¡Vamos a probar! ¡Allá va! ¡Ah! No No, porque no sabe No sabe cogerse Tendremos que probar con otra cosa Con una cadena Vamos a probar con la cadena A ver ¡Ay! ¡Es corta! ¡No sirve! ¡Una escalera! ¡Ay! Sí, tenemos una escalera ¡Uy! Pero creo que también es pequeñita A ver ¡Uy! ¡Qué vano llega! ¡Es imposible! Sube, sube ¡Vamos a probar con este! A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No sirve! ¿Qué hacemos, chicos? ¡El helicóptero! ¡Es verdad! ¡Iré a buscarlo! ¡Aquí vamos! ¡Venga! ¡Blue! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Agárrate, Blue! ¡Venga, Blue! ¡Venga, Blue! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡Y bien! ¡Blu! ¡Bien! 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 ¡Y bien! Si os ha gustado el vídeo, le tenéis que dar un me gusta muy grande, compartidlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! ¡Es gratis! Un saludo. ¡Aquí vamos! ¡Parece! Y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos.